¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Como os comentaba en el día de ayer, Alquimia, el nuevo formato de Magic Arena, que digamos que viene a complementar los formatos que ya existían antes, realmente está siendo un éxito, o sea decirlo, el formato es sano, es divertido, es variado, multitud de mazos nuevos, multitud de mazos buenísimos, y ya digo, sobre todo nada que esté demasiado roto, todo el mundo tiene su oportunidad de jugar el mazo que más le apetece. Creo que Alquimia y Alquimia es el gran acierto de Magic Arena para este año. Conómicamente hablando, o como lo han lanzado, ya sabéis que no es lo mejor, que ya lo he opinado en varias ocasiones, pero que la verdad es que, mira, podemos jugar dragones, podemos jugar dragones en estándar, y de momento estos primeros días llevamos nada, dos o tres días jugando Alquimia, el nuevo formato, y este mazo es jugable, este mazo no es una bomba, pero es bastante bueno a veces, a veces. Y es gracias en parte a esta carta. La cría temible. Por 2-1-1 dragón, vuela, ¿vale? Pero que al final de cada turno hace que todos los dragones de tu mano reduzcan su coste en 1. Así que podrás, bueno, cuantos más turnos esto en juego, o más crías temibles acumules en juego, más baratos van a ser de jugar estos tiranos arrasa pueblos, que van a, digamos, eliminar la habilidad de alguna de las tierras del rival que no sea una habilidad de maná, ¿vale? O sea, es decir, todas estas tierras que se convierten en criatura, ¿vale? El rival juega un refugio anónimo, pues mira, tirano arrasa pueblos. Ese refugio anónimo ya no se va a convertir en criatura. Tienes una tierra que destruye otras tierras, pues eso ya no va a funcionar. Tienes una tierra que busca otras tierras, tampoco va a funcionar. Y además te va a hacer dos daños en cada turno, que no es nada desdeñable esa habilidad que tiene el tirano arrasa pueblos. Realmente muy, muy buena esta carta, y creo que puede ver bastante juego en muchos formatos, y mazos dentro de lo que es Magic Arena. He comenzado con las dos cartas, que son nuevas de alquimia, que son las que hacen que el mazo sea posible. La cría temible, sobre todo, y el tirano arrasa pueblos, que es un complemento genial a los dragones previos que ya teníamos. Como por ejemplo el regente vero lunar, que está viviendo una segunda juventud, que lo vamos a ver en los próximos días porque os voy a traer un mazo de Omnath, que claro, en alquimia Omnath no está prohibido, está nerfeado. Está muy bien balanceado. Ahora sí que es una carta buena, pero sin estar rota como estaba el año pasado cuando tuvieron que prohibir. Y tiene un combo buenísimo con regente vero lunar, porque robas tantas cartas como el coste, bueno, como la cantidad de colores que tiene la carta jugada. Con un acción de cuatro colores, con el regente robas cuatro cartas. Vaya combo más guapo que vais a ver en los próximos días, como os digo. Y luego, por supuesto, el dragón del puente dorado, que está nerfeado en alquimia, ¿vale? Ya no pone ficha de tesoro cuando le hace objetivo el rival con un hechizo, pero aún así sigue siendo igual de bueno. Por cinco es un 4-4 voy a la prisa, que cada vez que ataca con una ficha de tesoro. Y tus tesoros dan el doble de mana. Realmente la carta sigue siendo igual de buena que antes, prácticamente igual de buena que antes. Casi no le afecta el tema de que al hacer el objetivo con hechizos ya no pones ficha de tesoro. Es un poquito peor, pero está bien, está bien. Y además, venga, ya que estamos con dragones, pues el más caro de todos. Infierno de los montes. Bueno, no es el más caro de todos los que hay en estándar. Hay alguno de coste 7, pero este es el bueno de coste 6. De coste alto es el bueno. Por si es un 6-6, buena prisa. Pim, pam. O sea, es decir, como esto. Lo que pasa es que es lo que estoy comentando, que con la gría temible lo mismo estás metiendo en mesa esto de cuarto turno y esto de quinto turno. Y es bastante, bastante potente. Este bicho, el infierno de los montes estrellas, brutísimo, brutísimo. No puede ser contra el estado, por cierto, contra mazos de counters. Es una cosa relevante a tener en cuenta. Y un par de copias, que tampoco vamos a pasarnos que sigue siendo un dragón de coste 6. O sea, como podéis ver, dragones buenos hay. Hay bastante telita. Este te va a dar ventaja de cartas porque te vacías la mano y luego empiezas a robar cartas con él. O sea, siempre funciona el regente velolunar. Este funciona siempre contra, hay multitud de tierras que hacen cosas. Y aún así, los dos dañitos también los puede hacer. Y si no, el rival tiene que sacrificar la tierra para no recibir los dos daños. Este dragón es bueno. Por 4, un 4-4 vuela. O sea, como podéis ver, el pack de dragones es bastante bueno. ¿Y qué es lo demás que lleva el mazo? Aceleración de maná y removal. Removal para quitarte alguna posible criatura molesta del rival. Aceleración de maná, ya hemos comentado una parte, que es la cría temible. Esa aceleración de maná, dado que reduce el coste de los siguientes hechizos. Pero es que el mazo tiene muchísima más aceleración. ¿Por qué? Llevamos también 3 Magdala Forajida Descarada. Que no es dragón, pero ojo, con 5 tesoros te busca un dragón. ¿Vale? La idea es atacar con ella, poner una ficha de tesoro y acelerar el proceso. ¿Vale? Poder jugar un dragón grande lo antes posible. Llevamos también la Orbe de los Dragones, que también es un acelerador de maná. Y cuando te sobra el maná, lo puedes usar para buscar otro dragón dentro de tu mazo. Que tienes un montón de dragones, así que alguno vas a encontrar. Y Chandra, excelente carta que ha salido en la última colección de Magic Crimson. Inistrad Crimson Bow, perdón, ¿qué colección se llama Crimson aquí? Ninguna. Inistrad Crimson Bow o Inistrad Compromiso Escalata en español. Que es tan buena, tan buena, tan buena como que en este mazo encaja a la perfección por su aceleración de maná. Su posible ventaja de cartas. Y ya el menos 7, pues es ganar la partida prácticamente. Llevamos 3 copias porque es legendaria. Igual que Magda, que también es legendaria, por eso llevamos 3 copias. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y además os digo, tengo gameplay extendido de este mazo en mi canal secundario. Os dejo también el enlace debajo del vídeo, en la descripción, si queréis ver más partidas. Porque bueno, aquí en este vídeo vamos a hacer el decked, os dejo el listado del mazo. Hablamos, jugamos un par de partiditas para ver el mazo, cómo funciona y eso. Pero luego en el canal secundario, MTG Beast, tenéis un montón más de partidas para que podáis verlo ya con más tiempo, más desarrollo. Y de removals, pues bueno, algo bastante sencillo y bastante obvio para mí, que es 4 copias de Fuego del Dragón, que en este mazo puede hacer hasta 6 daños o más, si hinchas el infierno de los montes estrellas porque está en mesa. Así que este removal por 2 hace 6 en este mazo. Bueno, puede llegar a hacer 6, instantáneo además, a criatura o Prince Walker. Y luego también represalia atronadora. Si no os gusta la opción, podéis llevar también, si no, la mordida helada, ¿vale? La mordida helada es nevada, por 1 hace 3. La verdad es que quizás, aquí yo tengo todavía mis dudas. Si mordida helada, para asegurarte que tienes un hechizo barato, que vas a poder jugar en cualquier momento de forma eficiente, pero no mata cualquier cosa y esto sí, esto ya hace 4. Mata prácticamente cualquier criatura del formato, porque fijaos, la mayoría de criaturas de formato grandes aguantan 4. Estas criaturas se juegan todas ellas, ¿vale? En diversos mazos. En la mono blanca no hay ninguna criatura que aguante más de 4, entonces... Pero sí que las hay que aguantan 4. Entonces, en la mono verde lo mismo. Entonces, la represalia atronadora, a ver, me da miedo. Ya sé que esto también hace 4, o puedo hacer 4, incluso más. Pero me da miedo llevar mordida helada, porque no mata cualquier cosa. Pero sí, es bastante eficiente. Así que es temprano, ¿vale? Para decir que el mazo es así. Por cierto, en cuanto a las tierras, tierras nevadas, 21 montañas nevadas, y 4 refugios anónimos de los nuevos, nerfeados, ¿vale? En alquimia, el refugio anónimo ya no es 4-3, sino que es 3-3. Prácticamente igual de bueno, pero bueno, un poquito más balanceado. La verdad es que el refugio anónimo es muy buena carta. El formato está muy balanceado, muy bien, y se agradece un montonazo. ¿Qué más os iba a comentar? Bueno, nada más, que vamos a probar el mazo, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal va. Y ya sabéis que luego, si queréis ver más partidas, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Lo vamos a jugar de momento en partida amistosa. No estoy rankeando en alquimia. De momento lo que estoy haciendo en alquimia es disfrutar, porque es un formato sano, abierto, divertido. Bueno, a ver, primera partida que sale el rival, pero nuestra mano está bien porque tenemos aceleración, aceleración, remóbal y un buen dragón ya de primeras. Así que nos la podemos quedar perfectamente esta mano para ir comenzando. Vamos a ver si él no sale muy rápido. Vale, sale con una montaña, lo cual indica que puede ser un mazo rápido, pero al menos no tenía jugada de primer turno, así que algo es algo. Segundo turno, Orbe de los Dragones, creo que casi seguro. Y tercer turno, el Tirano. ¿What? Ah, Rojo Azul, ¿eh? Está jugando algún tipo de mazo Izzet, posiblemente con Epifania Dalrun, aunque está nerfeada, sigue siendo buena. Efectivamente. Y ahora viene nuestro primer dragón. Yo creo que hay que meterlo ya. Si no es lo contrario, esta, pues no es lo contrario, este. Porque luego viene otro dragón, no hay problema. Dividera entre cero, ¿vale? No es el peor control de todos. Aquí es bastante bueno el Tirano Arrasapolos en este tipo de enfrentamientos contra control, porque te permite cargarte alguna de sus tierras. O al menos hacer que le provoquen daños todos los turnos, ¿no? Y eventualmente el rival va a tener que sacrificarla. Vale. Me estaba temiendo que se buscase algún rompeartefactos. Hay una lección que rompe artefactos, ¿vale? Y que nos rompiese esto. ¿What? Esto no me lo esperaba. No quiero sacrificar, gracias. Prefiero pillar el daño, ¿vale? Jugamos esto. ¿Sabéis qué? Dragón del Puente Dorado. Es que este mazo es muy bueno. Atacamos, ponemos ficha de tesoro, y precisamente con esa misma ficha de tesoro elegimos un dragón que controlamos. Elegimos tu Tirano Arrasador. Le hacemos cuatro daños y lo matamos buenísimo al fuego del dragón en esta versión del mazo. Después ya estamos atacando. Vale, el rival juega una Icet Dragons, una Icet de dragones, con el Tirano Arrasador, que os comentaba, que es una criatura que se va a jugar en muchos tipos de mazos e incluso en muchos formatos dentro de Magic Arena. Porque es bastante contundente. Ahora yo creo que deberíamos jugar la Chandra este turno. Bueno, no. A ver, el problema, lo que me da miedo, no voy a sacrificar la tierra de momento. Hombre, también podríamos directamente atacar con el Refugio Anónimo. Nos lo puede matar, ¿eh? Perfectamente. Y el Tirano Arrasapolos guardarlo para después, ¿no? Es que me huelo un counter. Hombre, si juego Chandra me la va a contrarrestar, claro. Y si ataco con esto, casi seguro que me lo va a matar. Vamos a atacar primero, a ver qué hace él. Correcto, no hace nada, ¿vale? Se baja a 14. Vamos a jugar la Chandra. A ver si la contrarresta. Y entra entonces el dragón. Es posible que tenga algún removal masivo incluso, ¿eh? No me sorprendería. Dividir entre 0 la Chandra. Vale, la vamos a rejugar. Lo malo que tenemos que sacrificar es esta ficha de tesoro. Aunque la otra opción es meter el segundo dragón. Es que creo que es mejor tener ya una Chandra ahora mismo en mesa permanentemente para el resto de los turnos. A ver si se busca un dividir entre 0. Se busca un hechizo de robar, que solamente roba si yo tengo más cartas en mano que él. Que no parece que vaya a ser el caso. Va, venga, vamos a jugar la Chandra. Es que me da un poquito de miedo que nuestro rival tenga un removal masivo. Que puede tenerlo y matarnos todo, ¿no? Podríamos empezar a buscar incluso ya dragón con esta orbe de los dragones, ¿eh? Discipula el dolar, qué buena carta. Le mete cuatro relámpagos. El mazo del rival es una especie de Icet agro, ¿no? Una Icet agresiva. No nos mata la Chandra en principio, así que no hay problema. Bien, bueno, salvo que le tire una chispita ahora y la mate. Vamos a verlo. A lo mejor sí que lo hace. No, no lo hace. Perfecto. Dos dañitos que nos vamos a comer tranquilamente. Oye, hemos bajado a 14. Cuidado con eso. Vale, este robo está guay. Vamos a dar mana ya con la Chandra. Jugamos segundo dragón. A ver si no nos lo contraré esta. Lo contraré esto. Y reduce el coste de los hechizos de criatura de su mano. Muy interesante. Vale, atacamos. Tengo aquí dos opciones. O bien le matamos el 3-3 Toralf este o metemos el dragón. Creo que vamos a meter el dragón. Y de hecho... Da igual cómo lo hagamos. Espera, espera, espera. Un segundo. Dos rojos de aquí. No, pero... No, no, no quería sacrificarlo. Me he equivocado. No quería sacrificarlo. Me he equivocado. No es lo que quería hacer, sinceramente. Vamos a matarle el bicho y ya está, entonces. Le matamos el Toralf. Me he equivocado. Por girar manualmente el artefacto, por no dejarlo hacer de forma automática, la he liado. Vale, siguiente turno. Atacamos con el refugio anónimo, más el dragón, más Chandra. Lo ganado. Más el tirano Arsapolos. A ver qué es lo que habrá profetizado. Seguramente, si roba ahora, si roba dos. Pero le quedan dos manas enderezados y le quedan solamente 8 de vida. Así que seguramente tengamos daño letal y el rival se rinda ahora. No voy a sacrificar. Bajamos a 12. Uy, esta tampoco es mala, ¿eh? No puede ser contra el estado. Sacamos mana de Chandra. Dañito a tu cara. Solo con este ya hemos ganado. Porque pega 7. Y no puede ser contra el estado y no va a poder matarlo. A lo mejor lo puede subir a la mano. Vamos a verlo ahora. Lo subió a la mano, ¿veis? Como os decía, sí, sí, sí. Así que se queda en 3 de vida nuestro rival. Sobrevive un turnito más. Vamos con la cría, que reduce el coste para el 101 de estas dos dragones. De la mano. Eso mola muchísimo, ¿eh? Venga, 3 de vida. A mí me quedan 12. Dudo que me pueda matar. Bueno, a ver. Va a hacer Epifania de Alrun posiblemente, ¿verdad? Profetizada. Por tanto, pone los dos tokens 1-1. Tiene un turno extra. Iteración expresiva. Vale. Lo que me daba miedo es que jugase una segunda Epifania de Alrun y que ganase otro turno extra. Y que a lo mejor ahí ya sí nos pudiese ganar. Como podéis ver, la verdad es que de todas las partidas que he jugado de Alchemy, es la primera vez que juego contra una Aicet de turnos. De Epifania de Alrun con dragones en este caso. Algunos dragones. Es la primera vez que me enfrento a este mazo. A un mazo así, como el que estamos viendo ahora. Hemos ganado realmente. Oh, 4-3 vuela. Cuando hace un combate a un jugador, encuentras una carta valor de maná igual al dañar. Realizar acción. Creo que en este caso, no me ha preguntado. Quería sacar maná en respuesta. No me ha dejado la opción de sacar el maná. Me bajará 10. Y entonces. Ojo. Vamos a atacar con el refugio anónimo. Que solo pega 3. Se me había olvidado que solo pega 3. Al final se nos está resistiendo el rival. Como tiene 3 bloqueadores, este turno sobrevive. Vale, nos deja vivos los 2 bichos, lo cual nos congratula bastante. Y ahora tenemos bastante maná. Que podemos gastar seguramente en esto. Con esto lo único que hacemos es romper una tierra. Al rival decía rendirse. Tiene una carta en mano que supongo que no era demasiado. Ha estado buena. Pero él podría haberse top dequeado. Una epifania de Alrun. Ganado turno extra. Podría haber enlazado. Teníamos demasiado mojo en mano. Tiene muchas que ser la partida. Estaba ganada. Bueno, pues. Monored Dragons. Contra Izzet Dragons. Con turnos extras. También la del rival. Ha sido una buena partida. Para comenzar. Y bueno. Ya veis. El mazo es muy bueno. El mazo de dragones. Pero realmente. De hecho no sé si he llegado a perder alguna partida con él todavía. A ver. No he jugado muchísimas partidas. A lo mejor cinco partidas o así aproximadamente. Cinco o seis en total. Pero creo que hemos ganado todas con este mazo. Y o sea. Está funcionando bastante bien. O sea. Creo que he ganado todas con este mazo. Salimos nosotros ahora. Se agradece un montón. Y con aceleración. Aceleración. Y buah. Pegada. Este mazo es muy potente. Porque casi todas las veces vas a poder hacer de tercer turno un dragón de coste cuatro. O de cuarto turno dragón de coste cinco. O incluso de coste seis. Lo he llegado a hacer. El dragón este de coste seis lo he llegado a jugar de cuarto turno en este mazo. Y eso es una burrada. Un 6-6. Vuela prisa. Que se hincha. De cuarto turno. Lógicamente. Pues es demasiado bruto. A ver. Si no nos mata. Si nos mata Magda. Jugamos Chandra de tercero. Si no nos mata Chandra. Digo. Si no nos mata Magda. Metemos Tirano a Rasapolos de tercer turno. En cualquier caso. Va a caer esto de tercero. O esto. Y esto siempre de cuarto. ¿No? Salvo que haya algún problema antes. El rival a lo mejor aquí nos destroza toda la estrategia y todo el plan. Vale. Jugamos contra un jugador llamado Pierre. Que no está muy atento a la partida. Porque. Tiene que elegir si se queda la mano o no. Y entonces comenzamos. Vaya. Qué pena. Justo nos ha tenido que pasar ahora que estamos jugando. Y el rival no entra. Venga. Vamos. Rapidito amigo. Fastid. Concedemos y ya jugamos otra. Yo no quiero conceder y jugar otra porque. Está mal. Para una vez que salgo. Quiero aprovecharlo. La verdad es que llevamos tantos aceleradores de coste 2. Que lo normal es que siempre tengas un acelerador de coste 2. Es lo que deberías tener. Siempre. Si no lo tienes. Te puedes plantear hacer mulligan. Sobre todo si no sales esta mano. Si no tuviésemos esta Magda. Sería mulligan. Yo creo. Si en lugar de Magda. Fuese una chispa. Simplemente. Bueno. A lo mejor me podría plantear quedármela. Para poder frenar alguna salida rápida de nuestro. Posible rival. Y nada. Yo creo que voy a cortar esta partida. Seguramente. Vamos a esperar por si acaso. De hecho la primera partida la he tenido que cortar precisamente por esto mismo. Así que. Me da un poco de rabia cortar esto también. Pero bueno. Así lo veis. Y. Y nada. El rival no está. Completamente no está. A ver. Yo creo que no está. Yo creo que es el juego el que ha pasado directamente la prioridad hacia nosotros. Así que está. Madre mía. Nos ha hecho esperar media hora y sí que está. Así que al final de esta partida ya no la cortamos. Ojo. Será mono verde. Será verde roja. Bueno. Sea lo que sea. Sea lo que sea. El lobito este es muy bueno. Vale. Ya estaré mazos con el lobito este. 4-4 de segundo turno. No está mal. Tengo que atacar. Tengo que atacar porque necesito el maná. Lo necesitamos. Y si él no bloquease sería por miedo a que le tiremos una chispa y le matemos el lobo. Contaba con ello. La verdad es que yo creo que debería bloquear siempre. Porque siempre es un 2 por 1. ¿Veis? Y a veces va a ser un 1 por 0 como ha sido el caso. Así que salimos perdiendo siempre nosotros. Aquí lo bueno es que le hacemos una tierra. Le eliminamos una de las tierras. Es posible. Bueno, eliminamos. Se la fastidiamos. Es posible que yo... Que nos merezca la pena este bloqueo. ¿Vale? Me lo mate, ¿vale? El tirano. Y se acabó la partida para nosotros. Salvo que robemos tierra y podamos hacer un segundo tirano. Me la voy a jugar, ¿eh? Vamos a bloquear. Lo hemos jugado un poquitito ahí realmente porque podría haber tenido incluso algún truco para doparlo o algo por el estilo. Pero no. Vale, y profetiza. Ojo, hemos robado la cuarta tierra. Una de estas tierras es esta, la de la izquierda, la que tiene lo de los dos daños. Así que perfecto. Jugamos al segundo tirano y se lo ponemos a otra tierra. Uy, el tirano este que bueno es... Si hubiese tenido tierras, si hubiese tenido él por ejemplo un refugio anónimo, le habríamos chapado su habilidad. Y en cualquier caso, los daños que va a recibir van a ser fuertes, ¿eh? Esto ya sacrifica un bosque. Yo creo que es un suicidio. Por cierto, el bicho que ha profetizado... ¿Ha sacrificado los dos bosques? Lo que ha sacrificado, creo, que es el lobo este 4-4 arrolla a prisa que se profetiza y pagan 2-6 luego, ¿no? Pues no entiendo muy bien lo que acaba de hacer el rival de sacrificar las dos tierras. Me parece exagerado. Aquí podríamos no atacar, pero voy a atacar. Podríamos no atacar para proteger a Chandra, pero tiene cuatro contadores y él pega tres. O sea, que mientras que esta Chandra esté viva, me vale. Vale, el rival ha sacrificado dos bosques que hacían muchos daños, sencillamente porque tenía muchas tierras en mana. Ha jugado otras dos tierras justo a continuación. Vale, nos mató a Chandra. Joder, no está mal sus jugadas. La verdad es que en cuanto al mana, le ha salido bastante bien, pero nosotros tenemos mucho mana también. Y el siguiente tú no somos letales y él no. Aquí pegamos de 8. Ahí se rinde. Se rinde, se rinde, se rinde. Eso del menos 2 que ha salido de repente es un bug, ¿vale? Un bug visual cuando el rival se rinde en el momento en el que estamos atacando con daño letal. Primero, baja la vida a cero y luego los daños o algo así. Algo largo de hecho. Bueno, pues hemos jugado contra una mono verde Stompi, que ese sí es un mazo tier 1. Bueno, la verdad es que los dos enfrentamientos que hemos tenido han sido contra mazos tier 1. La Icet de dragones, por un lado, y la mono green Stompi. La verdad, tier 1 del antiguo estándar, que ya no estamos jugando estándar, estamos jugando alquimia. Es un formato distinto. Y como estáis viendo, estoy jugando un mazo mono red de dragones y estoy ganando los mazos que antes eran tier 1 y que ahora ya no son tan fuertes. ¿Por qué? Porque el carruaje de Sika ya no es tan fuerte, la epifaneda ya no es tan fuerte, las han nerfeado y se nota. La verdad es que es muy bueno lo que han hecho con el formato realmente. Lo malo es cómo lo han sacado. Ahí no va a haber mucha discusión. Para esta mano, me la voy a quedar. Pero tenemos demasiado coste 2 y solo dos tierras para poder jugar lo importante, que son los costes 4. Tenemos que robar tierra, ¿eh? Si no nos robamos tierra, esto no vale para nada. Creo que sí, las represalias atronadoras habría que cambiarlas por las mordidas heladas para poder jugarlas por un mana rojo. Venga, hombre. Magda u Orbe. Voy a jugar Magda. Espero no arrepentirme, porque es posible que ahora nos juegue un 4-4, ¿vale? Y ataque con Magda y igual que en la partida anterior se murió sin más. Hombre, lo que también no podemos hacer es matar su posible bloqueador. Ahí está. Carruaje de Sika. Y no hemos robado tierra. Vale, vamos simplemente a atacar. Él no va a activar el Carruaje de Sika. Lo que no sé... Porque si lo activa se lo matamos con el Fuego del Dragón. Lo que no sé es si va a querer hecho un bloquear con el token 2-2, si lo ha querido hacer. Pues es lo que hay. Quiero aprovechar el turno. Voy a matar al acelerador de mana. Quiero aprovechar el turno, porque imaginad que él no juega una criatura que pueda activar el Carruaje de Sika. Me habría quedado enderezado para no acabar jugando el Fuego del Dragón. Así que juego con ello. Es peor el Carruaje de Sika que antes, ¿vale? Veis justo lo que os decía. Nosotros seguimos atascados de mana. Genial. Lo que no sé es si sacrificar esta ficha de tesoro. Creo que deberíamos sacrificarla. Ah, no, no, no nos llega. No he dicho nada. No podemos. Es que ni siquiera podemos sacrificarla, aunque quisiéramos. No fastidies. Que estamos atascados en dos tierras. Vale, vamos a perder la última partida. Pero por un atasque de tierras bastante fuerte. Llevamos 25 tierras y un montón de aceleradores. Realmente el mazo es casi toda aceleración de mana. Realmente. Más de 30 aceleraciones de mana lleva. Nah, esta partida está perdida. Porque el Rennie 7, pues nada, venga, va. Tú ganas. Tú ganas, tú ganas. A ver, que podemos matar el Rennie 7 y podemos matar el token. Nada, pero es que activa el Carruaje. Fuera, fuera, fuera. Vamos a por una partida más. Esta partida ha sido muy corta y ni siquiera hemos podido jugar nada. Siete cartas en mano todo el rato. No hemos podido jugar la mitad de las cartas. Abrimos o no, yo creo, esta partida. Si hubiésemos tenido una tierra más. Con una tierra más ya habría funcionado el mazo. Ya habría carburado. Vea, una partidita más que este mazo me está encantando. Estoy disfrutándolo muchísimo. Y creo que va a merecer la pena. O sí, por tiempo, un vidito de media hora como hacemos siempre, va a estar bien. Vamos a ver, salimos nosotros y tenemos cría temible. Perfecto. La cría temible, a ver, si el rival no te la mata en tu propio turno cuando la juegas, ya hace su trabajo porque me va a reducir el coste de estos dos dragones. Oye, debería jugar la de primer turno. Ah, mucha gente me preguntó, ¿y este mazo en histórico se podría hacer? Sí, creo que en histórico este mazo puede dar juego, puede dar vidilla. Vale, tenemos, madre mía, madre mía, está rotísima la cría temible. Con que actives su habilidad, bueno, con que se dispara su habilidad una sola vez y tengas un par de dragones en mano, ya es la bomba, pero la bomba, ¿eh? Vamos a atar. Y tenemos que jugar uno de los tiranos a rasapolos, que ya es daño, por 3 un 4-4 vuela, que hace que una de sus tierras le haga daño y si tuviese habilidades, las perdiese. Habilidades que no pusen de mana. Y este cuesta dos rojos ahora y es el fin del rival, madre mía. Bueno, ya está, ya me queda satisfecho. Ya hemos compensado la partida anterior. Vaya paliza, era otra monodrine Stumpy probablemente, pero que se ha quedado una mano sin jugar de primer ni de segundo turno, lo cual no es buena idea, lógicamente, como habéis visto, vaya paliza. A ver, aunque hubiese salido de bicho bicho, esta partida estaba ganada igualmente porque nuestra salida ha sido brutal, ¿no? Y es lo que os quería comentar antes, ¿no? Que la cría del dragón esta, la cría temible, es brutal, ¿no? Bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!